...con un montón de actividades, conferencias, presentaciones... ...consigue ya tu entrada en madridgamesweek.com Feria de Madrid, es aquí, es ahora Arganda 100.0 FM Servicios informativos con Raquel García Reyes 2 menos 20, buenas tardes, desde hoy los jóvenes madrileños disfrutan de un abono joven que permite viajar por toda la red pública de transportes por 20 euros al mes En el caso de los vecinos de la comarca sureste, la zona B3, por ejemplo, pasa a costar menos de la mitad El abono es válido para los menores de 26 años y cubre la zona A hasta la E2 Beneficiará a 500.000 jóvenes de la región, según ha dicho la Consejería La Comunidad de Madrid invertirá solo este año 17 millones de euros para implementar esta nueva tarjeta Enseguida les contamos más detalles, antes repasamos otras noticias en titulares con Natalia Sánchez El Consejo de Gobierno ha aprobado ampliar las ayudas a empresas para contratar a mayores de 25 años y menores de 30 El objetivo, dicen, es dar una primera oportunidad laboral al joven formado que la necesite y una cualificación a quien le falte La comunidad destina más de 35 millones de euros para mejorar el abastecimiento y saneamiento de agua en la región En la zona sureste mejorada del campo y velilla de San Antonio se verán beneficiados por la medida Rivas reivindica a la Comunidad de Madrid una oficina de empleo En una reunión mantenida entre empresarios, sindicatos y el Ayuntamiento Todos los miembros coincidieron en lo necesaria que es para un municipio de más de 82.000 habitantes Y que hasta el momento tienen que desplazarse hasta Moratalaz Nos vamos ahora a conocer el tráfico en la comarca sureste de la región Conectamos para ello con la DGT, una conexión que patrocina Olipes En la actualidad un referente petroquímico internacional con presencia en más de 30 países Olipes, High Quality Lubricants, le ofrece la información del tráfico Alicia Gutiérrez, cuéntanos cuál es el estado de las carreteras, buenas tardes Buenas tardes, continúa la tranquilidad en las carreteras en el entorno de Arganda Afortunadamente en la red principal y en la red secundaria el tráfico es fluido y es cómodo No hay incidencias en este momento que tengamos que destacar, no hay inconvenientes Tranquilidad, continúa hasta ahora la normalidad en la carretera de Valencia Olipes, High Quality Lubricants, le ha facilitado la información del tráfico Vamos ahora con el pronóstico del tiempo Hoy jueves bajan ligeramente las temperaturas Se nos presenta una jornada parcialmente nubosa que se despejará a lo largo de la tarde Nos situamos entre los 26 grados de máxima y los 12 grados de mínima De cara a los próximos días los termómetros descenderán poco a poco En este momento nos encontramos a 23 grados en Arganda Jueves 1 de octubre hoy entra en vigor el nuevo abono joven que permite viajar por toda la red pública de transportes Por un coste de 20 euros al mes La medida beneficiará a más de 500.000 jóvenes de la Comunidad de Madrid Es válido para desplazarse por todas las zonas tarifarias de la región Desde la zona A hasta la zona E2 incluida El nuevo título se dirige a menores de 26 años de la Comunidad de Madrid El abono que cubre la comarca sureste, la zona B3, costaba hasta ayer mismo 51 euros Con la reducción se pagará menos de la mitad El Ejecutivo Regional destina del presupuesto unos 17 millones de euros Para implementar esta tarjeta de transportes este año Para 2016 serán 84 millones según la Consejería Con el inicio del nuevo abono también arranca una iniciativa Que lleva por nombre 20x20 Todos los días 20 de cada mes Habrá actividades para aquellos que presenten el abono joven Entradas gratuitas para Cleopatra, Maldita Nerea O partidos para el rayo y sesión de tatuajes entre las propuestas Se hará también una gincana en el metro Visitas en las zonas secretas del suburbano Y jornadas gastronómicas con los bomberos Así lo ha anunciado la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes Toda la actividad cultural y promocional Relacionada con el abono a transporte joven de 20 euros Va a ser canalizada a través de la página web Que estamos viendo en las pantallas La página web es 20x20.com Lo digo para 20x20.com El primer 20 con letras y el siguiente con números En esta página web se va a colgar toda la información relativa No solamente a las promociones asociadas al uso del abono transporte Sino también las propias preguntas, respuestas, dudas Que puedan surgir con respecto a la obtención, renovación O adquisición del abono transporte de 20 euros En total ha habido 148 personas dedicadas a esta tarea en exclusiva Desde principios de junio Cuyo trabajo ha permitido actualizar Más de 11.000 terminales del sistema de transportes Entre validadores, embarcados, tornos, terminales de carga, recarga Terminales de inspección y oficinas de gestión de la tarjeta de transporte público El Consejo de Gobierno ha aprobado ampliar las ayudas a empresas Para contratar a mayores de 25 años y menores de 30 El objetivo, dicen, es dar una primera oportunidad laboral Al joven formado que la necesite y una cualificación a quien le falte La subvención se dirige a empresas, ayuntamientos y entidades privadas Sin ánimo de lucro que contraten a jóvenes parados Que ni estudien ni trabajen De esta manera se modifica estas ayudas a la contratación de la Comunidad de Madrid Que hasta ahora beneficiaba a los menores de 25 años Así lo ha anunciado el portavoz del Gobierno, Ángel Garrido Con el objetivo de que puedan encontrar una primera oportunidad laboral O completar la formación que le falta para acceder al mercado de trabajo Las empresas que quieran beneficiarse de estas ayudas Deben contratar a jóvenes que a su vez estén inscritos Con carácter previo en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil Dos modalidades habría para estos jóvenes inscritos en este Sistema de Garantía Juvenil Y para poder hacer estas ayudas Uno, un contrato en prácticas en el que el 100% de la Seguridad Social Sería beneficiado, bonificado, perdón, por el Estado Y en el que la Comunidad de Madrid aportaría hasta un máximo de 1.000 euros Durante también un máximo de 6 meses Esto va destinado a personas con una formación universitaria OFP de grado medio o superior Los jóvenes que accedan a este programa mixto de formación y empleo Tendrán un contrato a tiempo completo En el que dedicarán el 75% a trabajo efectivo Y el 25% de la misma a obtener formación El plan subvenciona los costes salariales Y de cotización a la Seguridad Social Durante 8 meses de contratación Así como los costes de la formación Con un máximo de 8.000 euros por contrato Y la segunda de las fórmulas sería A través de un contrato de formación y aprendizaje En el que el Estado bonificaría el 75% o incluso el 100% Dependiendo del tamaño de la empresa De los costes de seguridad social Y desde la Comunidad de Madrid se aportarían 650 euros Como máximo durante 8 meses El plazo para que las empresas o el Ayuntamiento Soliciten estas líneas de ayudas Se ha ampliado hasta el 20 de noviembre Y el consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno de la Comunidad También se ha pronunciado sobre la partida De más de 35 millones de euros Que se empleará en mejorar el abastecimiento Y el saneamiento de agua en la región Se extenderá el suministro de agua regenerada Para riego de zonas verdes y baldeo de calles En 6 nuevos municipios de la región En la zona sureste Mejorada del Campo y Belilla de San Antonio Se verán beneficiadas por la medida Ángel Garrido, consejero de Presidencia Se destinarán 12,5 millones A la extensión de suministro de agua regenerada En municipios de Pinto, Villalvilla, Coslada Mejorada del Campo, Belilla de San Antonio Y el Escoreal Ahora mismo este suministro de agua regenerada Llega a unos 21 municipios Y ha supuesto, en el caso de los 6 primeros meses del año Un ahorro equivalente al consumo anual De una ciudad de 150.000 habitantes De ahí la importancia de extender Este suministro de agua regenerada A otros municipios de la Comunidad de Madrid Por último, también dentro de este asunto Del Canal Isabel II Explicar que en materia de obras de infraestructuras Eléctric hidráulica Se van a destinar 8,2 millones de euros A un proyecto de adecuación Del Plan Nacional de Calidad de las Aguas De la Depuradora de Arroyo del Soto En Móstoles En la actualidad, esta planta Trata aguas residuales de los municipios de Móstoles De Folabrada Y también de Alcorco Actualmente, el suministro de agua regenerada Llega a 21 municipios Y ya son más de 3.400 las hectáreas Que pueden regarse con ella en la región Según la Ejecutiva madrileña En el primer semestre del año Se han conseguido ahorrar 12 millones de metros cúbicos De agua potable Cantidad equivalente al consumo anual De una ciudad de 150.000 habitantes Por otra parte La empresa de aguas Ha renovado el contrato De sus sistemas informáticos Y de lectura de contadores El primero de los contratos Comprende la actualización De las aplicaciones desarrolladas En la plataforma SAP Y contará con un presupuesto De 6 millones de euros Para los próximos cuatro años En cuanto a la lectura de contadores El agua El importe destinado a estos trabajos Será de 5,2 millones de euros Con una duración de dos años Más noticias arriba Reivindica la Comunidad de Madrid Una oficina de empleo Llevan tiempo solicitando esta medida Y ahora con más exigencia Por la saturación y falta de recursos Dicen de la oficina de Moratalaz Que es la que atiende A más de 20.000 usuarios De distintos barrios madrileños Entre los que se encuentra Rivas Por lo que consideran Que así no se puede prestar Un servicio de calidad Nos ofrece más detalles Miguel Asensio Director del área de empleo En Rivas La oficina de Moratalaz El problema que tiene Es que atiende A los distritos de Moratalaz Dicálvaro Y la ciudad de Rivas Para que te haga una idea Tiene en este momento 23.000 personas inscritas Por lo tanto Está desbordada El servicio que dan Los funcionarios Los magníficos funcionarios De esta oficina Es imposible que sea de calidad Por el volumen tan amplio De personas que tienen que atender Entonces entendemos Que debemos mejorar O la comunidad debe mejorar La calidad del servicio Y en nuestras ciudades Facilizarles un acceso más cómodo Dentro de su propia ciudad En una reunión Mantenida entre empresarios Sindicatos Y el ayuntamiento Todos los miembros Coincidieron en lo necesaria Que es para un municipio De más de 82.000 habitantes Se reunió el pacto local Y de forma absolutamente unánime Los sindicatos Las opciones de empresarios Y todos los grupos políticos Que conforman El derribar Por unanimidad Insisto Que sumaron A la petición Del gobierno municipal Esto también es un bonito Histórico para nosotros Es un tema de ciudad Es un tema donde Todas las fuerzas políticas Todos los agentes sociales Estamos de acuerdo Y de forma unánime Nos dirigimos A la comunidad de Madrid Los beneficios para los ciudadanos Son muy sencillos Es un servicio de mayor calidad Al despejar La piscina de Mora Talat Que está saturada Como les decía Y por otro lado Cercanía Ahorrando tiempos De desplazamiento Se dan cuenta Que muchas veces Las personas desemperadas Tienen dificultades Incluso para costearse El transporte público Y eso ocurre Aunque a algunos Les puede aparecer Mentiras Entonces En una esquina más cercana Es muy importante En calidad de servicio Ahorrarían tiempo Y dinero Desde el consistorio Señalan que las oficinas De empleo Son un medio Imprescindible Para los desempleados Y para quienes Necesiten mejorar Sus condiciones laborales En estos centros Realizan tareas De intermediación Y gestionan Las ofertas de empleo Además de los programas De formación Y orientación laboral Rivas Es una ciudad De 82.000 habitantes Cuenta Lamentablemente La CESA Con más de 5.000 Historios señalan Que esta necesidad La harán visible El próximo 20 de octubre En la reunión Con el director general De empleo De la comunidad Américo Puente Más cosas Hoy se celebran En Arganda Dos comisiones Informativas Sobre la gestión De gobierno La primera La primera Una sesión Extraordinaria De hacienda Para probar El reconocimiento Extrajudicial Del crédito Y si procede Un suplemento Además la ejecutiva Local Dará cuenta Sobre la ejecución Presupuestaria Y los créditos Fallidos En una segunda Comisión Informativa De empleo Se establecerá Una periodicidad En la celebración De las sesiones Una propuesta De la presidencia Y la aprobación Que regula La captación De imágenes Por vertidos Cambiamos de asunto El ayuntamiento De Nuevo Aztán Aún no ha formalizado El despido De un trabajador Este cese se producía Después de un expediente Disciplinario Que se abrió Por una supuesta Agresión A un compañero Y miembro Del comité De empresa Durante una reunión Interna Ambos empleados Pertenecen Al mismo sindicato Algunos miembros De la corporación Municipal Consideran Que la sacción De despido Disciplinario Es desproporcionada Y que en todo caso Esta decisión Dicen Le correspondería A un juez Después de escuchar De forma imparcial A ambas partes El ayuntamiento Hasta el momento Se ha limitado A notificar La resolución Del expediente Informativo Y el trabajador Tiene 10 días Para realizar Las alegaciones Que considera Oportunas En su defensa A partir de ese momento El alcalde Es quien tiene La potestad De tomar La última decisión Juntos por lo heches No recibe El apoyo necesario Para ampliar Y mejorar La biblioteca En el último pleno El grupo municipal Presentó Una moción Encaminada A adaptar Este espacio Al crecimiento De la población Y a dotarla De nuevos espacios Y materiales Todos coinciden En que se ha quedado Pequeña Y es poco funcional El equipo de gobierno Incluyó en su programa Y en los presupuestos De este año El proyecto de construir Una nueva biblioteca Pero el problema Parece ser la financiación Desde Juntos por lo heches Consideran que Si una nueva biblioteca No es viable Entonces se debe ampliar Y reformar La que ya existe Miguel Ángel Morales Portavoz de Juntos por lo heches Bueno pues La biblioteca Es una biblioteca Que al igual que La población Ha ido creciendo Pues la biblioteca No se ha quedado Como estaba Y bueno pues Hay determinadas Carencias De espacios Y de materiales Que hacen que su uso Pues no sea El adecuado O como debiera ser Bueno pues la moción Lo que consiste Es que En su momento El ayuntamiento Planteó un proyecto De una nueva biblioteca Por la que había pedido Un millón de euros De crédito Pero que al final Pues bueno No ha sido viable Ese crédito Y se ha desestimado Y lo que pedíamos Y lo que pedíamos Es que las instalaciones Pues que existen Que se valorase La posibilidad De ampliarla Y de dotar De nuevos espacios A la biblioteca Aparte de nuevos materiales Para que el uso De la biblioteca Fuera mucho más sencillo Y más acorde A las necesidades De la población En concreto Se propone subir Una planta Sobre la actual biblioteca Y crear allí Espacios específicos Para jóvenes y niños El equipo de gobierno Argumenta que el proyecto No está olvidado Y que aún se puede llevar a cabo El alcalde explicó Que el ayuntamiento Ha pedido financiación Al fondo de impulso económico Al que se integrarán En enero El PSOE calificó De electoralista El proyecto De una nueva biblioteca E Izquierda Unida Planteó el cambio de ubicación Tras el debate La moción propuesta No fue aprobada No fue aprobada Bueno El Partido Popular No la aprobó Porque dentro De esa misma moción Aparte de lo que pedíamos La biblioteca Pues queríamos Que se sometiera A la votación del pleno Una reprobación De la anterior El equipo de gobierno Que había gestionado El tema de la biblioteca Que te he dicho El proyecto que se pidió De un millón de euros Y que por el proyecto Que se tuvo que realizar Pues ha habido Un coste Para la cerca Del ayuntamiento De 12.000 euros Lógicamente El Partido Popular No iba a aprobar Esa moción Puesto que Apoyaría una Una reprobación Contra ellos mismos Y los grupos De Kia Unida y del PSOE Pues decidieron No apoyarla Por otra parte Sigue pendiente El proyecto Del macro vertedero Que fue rechazado Por todos los grupos De la Asamblea de Madrid En la Asamblea de Madrid Se acordó Que se buscaría Una alternativa A la instalación De los ECHES Lo que se dijo Es que se iba A buscar Donde poder instalarlo Y que no fuera Tan perjudicial Para los vecinos Por otro lado La mayoría De los municipios De la comarca Están en contra De esa implantación Y así lo han hecho Saber En muchos Ayuntamientos Con mociones Con mociones Que han presentado Y que se han votado Y que se han aprobado En algunos de ellos Como el nuestro De manera unónime El portavoz De Juntos por Reches Considera necesario Que el gobierno De la Comunidad de Madrid Paralice Definitivamente A la instalación Y busque una alternativa Como le piden En los vecinos De la comarca sureste Realmente Sería que La voluntad De la gente Que cesiona esto Tanto Comunidad de Madrid Como la Bancomunidad del Este Entra dentro de su voluntad Que se parase La instalación Y que realmente Se vaya A lo que nos está pidiendo La Unión Europea Y lo que está pidiendo El resto de vecinos Que es implantar Una gestión de basuras Basado en la filosofía De residuo cero Nosotros no se ha puesto En contra de nadie Simplemente Bueno Que se comunicó El acuerdo Del pleno Del ayuntamiento Nuestro En el que Se decidió Anular un convenio Que se firmó Por el alcalde Entonces Que también es el actual Antonio Notario Y la Mancomunidad del Este Para la implantación Del vertedero En Loeches La Mancomunidad del Este Es responsable De la gestión De residuos Del corredor De Lenares La preside El alcalde de Alcalá Y la vicepreside El concejal de Arganda Irene Obara Cambiamos de asunto Concluye en Rivas El programa municipal De empleo En el que han participado Más de 60 desempleados La medida ha conseguido Que se empleen Y obtengan formación Personas que habían Agotado su prestación Por desempleo Principalmente Con cargas familiares Durante nueve meses Han contado Con un contrato A tiempo completo Con el que han podido Desempeñar tareas De mantenimiento Auxiliares de albañilería O archivo O archivo Y dinamizadores comunitarios El proyecto Ha sido financiado Por la Comunidad De Madrid En concreto La subvención De más de 800.000 euros Procede De la Consejería De Empleo La parte formativa Se ha impartido De forma presencial En Rivas Contando con el equipamiento Municipal Repasamos ahora Otras noticias De la actualidad De la comarca De forma más breve Arganda Ha recogido Casi 4 millones De tapones Desde que participa En la iniciativa Tapones para una nueva vida De la Fundación Seur Con la que se financian Medicamentos Y tratamientos médicos Para niños Que no cubre El sistema público sanitario Son tres años Colaborando en este proyecto El reciclaje Ha evitado La emisión De más de 11.000 kilos De CO2 A la atmósfera Principal gas Causante Del cambio climático Lo más importante Es que gracias A los tapones De los argandeños 78 niños Recibirán 450.000 euros Para tratamientos médicos Y ortopedias Un dato curioso Puestos en fila Los casi 4 millones De tapones recogidos Desde 2013 Por Arganda Formarían una línea De más de 114 kilómetros De longitud La mancomunidad De servicios sociales Mejorada Belilla Pone en marcha La campaña de Reyes Con el lema Las navidades Tienen muchas caras Hazlas reír Quieren apoyar A las familias Que tengan problemas económicos Durante todo el mes de octubre Las familias Que cuenten con pocos recursos Y tengan hijos De hasta 12 años Pueden acudir A los servicios sociales De su localidad Para escribir la carta A los Reyes Magos Esta iniciativa solidaria Se lleva realizando Durante más de 20 años En la que participan Tanto empresas Asociaciones Partidos políticos Y particulares El Ayuntamiento Organiza diferentes actividades Para recaudar fondos El año pasado Se consiguieron Más de 7.000 euros Que se destinaron Íntegramente Para comprar juguetes Que llegaron A un total De 86 familias El centro de transfusión Agradece las donaciones De médula ósea Que se han realizado En 2014 y 2015 Madrid continúa Encabezando las donaciones Efectivas a nivel nacional En total 34 madrileños Donaron médula ósea En el periodo de tiempo Para pacientes Que necesitaban un trasplante En un acto de reconocimiento Han entregado un diploma A los donantes Por su generoso compromiso Con la vida Dicen La directora gerente Del centro Luisa Barea Ha animado a más personas A que den el paso Ya que los trasplantes De médula Son una esperanza de vida Para los pacientes Afectados por enfermedades Como la leucemia Sin embargo Es difícil encontrar Alguien que cuente Con un perfil genético Compatible Así Cuantas más personas Hayan registradas Más rápido Se puede encontrar A los donantes Adecuados A las diferentes necesidades Las personas Que deseen registrarse Como donantes de médula Pueden hacerlo En la página web www.madrid.org Barra donar médula Una y 59 Como último apunte Les indicamos La farmacia Que está de guarda Hoy en Arganda Es la que se encuentra En la avenida Del ejército Número 42 Y hasta aquí Nuestra información diaria Correspondiente Al sureste De la Comunidad de Madrid Ahora les dejamos Con más noticias Noticias nacionales E internacionales Hasta mañana Son las 2 de la tarde La 1 en Canarias La situación En la que se encuentra La pequeña Andrea La niña de 12 años Para la que sus padres Piden